Las bolsas europeas cierran mayoritariamente a la baja tras haber tocado el miércoles su nivel más alto del último año y medio. Los inversores optaron esta jornada por recoger beneficios, mientras observaban otros elementos en Europa y Estados Unidos no tan optimistas tras el acuerdo en extremis para salvar el abismo fiscal estadounidense. Además, la agencia Standard & Poor's mantuvo la perspectiva negativa a la nota soberana de Estados Unidos. El Eurostox, 50 de los principales valores europeos, perdió alrededor de un 0,3% y el IBEX 35 de Madrid se dejó un 0,52%. Entre las principales plazas solo subieron ligeramente Londres y Milán. Por su parte, el euro estaba a punto de descender de la barrera de 1,31 respecto al dólar en su nivel más bajo en tres semanas. Finalmente, el precio del barril de Brent se mantenía en 112 dólares.